Un gocheta es diversión Nuestra gente de Infotráfico nos reporta que hay un tremendo tapón también En la avenida Bolívar, esquina Máximo Gómez Que está bien congestionado ese pedacito de la ciudad Así que ya lo saben, si usted no tiene nada que buscar por ahí No se meta en la avenida Máximo Gómez, esquina Bolívar La calle, la calle con nosotros, el que premia, buenas Aló, buenas, el que premia, el que premia, buenas Aló, buenas Escocia Pan Eso es correcto, ¿quién me habla? César Santana César Santana, ¿de dónde me habla, César? Desde el kilómetro 13 Desde los peralejos De los peralejos, bueno, desde el kilómetro 13 Gracias, mi hermano De los peralejos Dice Robert Frías que el mismo golpe es demasiado fuerte Dallas, New York, Suiza, Santiago, Galicia, Madrid, Brooklyn Todo el mundo en sintonía Y con una transmisión a nivel de audio y video Excelente para todo el mundo Sabroso El más internacional de los programas de radio del mismo golpe Recuerdo como siempre que los buenos momentos se disfrutan en familia con el sabor del chocolate Mune Una rica y deliciosa tradición familiar Ahí está el chocolate El chocolate Mune Mira, los depósitos y los residuos actúan como el colesterol en tu motor y reducen La circulación en partes críticas protege tu carro con castrol Castrol es más que solo aceite Es ingeniería Ingeniería líquida ¡Papara, papara, papara! Internacional ¡Buenas! ¡A lo buenas! Buenas tardes Mira, ahí me llegó una noticia ¿Ah, sí? Buena o mala En primicia En primicia ¿Cómo es? En primicia En primicia es más que todo una noticia del mundo periodístico ¿Ah, sí? Del mundo periodístico y mis fuentes que siempre me tienen al tanto de todo lo que está ocurriendo en el país Me acaban de informar de que hace algunos minutos que el querido periodista Don Bolívar Díaz Gómez Fue nombrado ya el director del periódico El Nacional ¿Sabe que ante la muerte de Don Radamés y Gómez Pepín El periódico no tenía como una dirección así Sí Establecido, o sea, dentro del organigrama Aunque Don Bolívar Díaz como subdirector había asumido las posiciones La posición más que todo La posición, claro Pero ya oficialmente a partir de minutos es Don Bolívar Díaz Gómez O sea, que en la mancheta del periódico Sí ¿Mancheta qué se llama? Mancheta En la mancheta del periódico Sí Que hasta el día de hoy salía como director todavía Radamés Gómez Pepín Usted verá el nombre ya de Don Bolívar Díaz Gómez Nuevo director del periódico El Nacional Así que mis felicitaciones para Don Bolívar Díaz Y sabemos que va a realizar un buen trabajo en ese Betusto Vespertino ¡Wow! Betusto Vespertino Betusto Vespertino de la República Dominicana ¿Qué se dice Betusto? Betusto Vespertino ¿Con qué se dice Betusto? ¿Con qué sé cómo es? No, no está correcto, John Guito Betusto Vespertino Betusto Guerrero Betusto Vespertino Me imagino que John Guito debe de saber porque el día de ayer tiró unas palabras en Chévere Saber Sí Que yo me quedé sorprendido ¿Cómo, John Guito? Lo vi anoche en Chévere Saber en el equipo de los divertidos y ganaron Ganamos, ganamos, pero los muchachos se liquidaron con la cosita ¿Verdad? No te dieron, ¿no te dieron nada? 츠 ¿Verdad? Yo era guardián, no me tocaba Pero debieron ponerse en solidaridad Es decir Llévate el puñito para que llegue gasolina Una gasolinita Yo no me voy lejos No estoy cruzando peajes Tú me das una gasolinita y yo me voy para mi casa Yo no ando lejos Yo tengo un mamado de mi casa para acá A cuarta La pasamos muy bien Con los muchachos Irving, Bolling, todos los muchachos De verdad la pasamos muy chulo Una pregunta Ahí los colmados La radiografía del colmado Buenas Hoy la pregunta En los colmados Porque hay cosas que se detallan y cosas que no se detallan Si El salami se detalla Vamos a hacer una listica Como ya más o menos Sería lo ideal Cosas que no se detallan en un colmado Que no se detallan Vamos a ver Cosas que no se detallan Oye bien El alcohol Espérate vamos a ver Que no se detalla Bueno vamos a ver Que no se detalla La cerveza no se detalla El fresco no se detalla Pero El colmado por ende Es detallista Todo lo que hay en el colmado Se detalla Tú verás que tiene que haber cosas que no se detallan Son muy pocas las cosas Vamos a ver Pero vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio conmigo Vamos a hacer cosas que no se detallan en un colmado Vamos a ver Que no se detalla Buenas Aló Sí Sí ¿De dónde me hablas? Buenas tardes Santo Domingo Distrito Nacional Venga Santo Domingo Dígame mi hermano Primero que todo Felicitarle a todos Por el excelente programa que tienen Las tardes sin ustedes no son iguales Gracias mi hermano Testimonios Realmente lo escucho por Ivonne Porque también le escucho en Dando Candela Kelvin Kelvin Pineda Gracias mi hermano Muy bien Gracias mi hermano ¿Cómo para que no se detalla en un colmado? El pote de la sal ¿Se lo detalla? El pote de la sal La sal molida La sal molida Bueno A lo buena Se la puse en China entonces Buenas Sí A lo buena Que no se detallan Buenas A lo buena Qué detalle A lo buena La vela La sopita La sopita La vela La sopita se detalla Y la vela también Y la vela ¿Cómo? O sea ¿Cómo es una vela? Don Jochi En el colmado Ajá Lo detalla todo 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 El negocio del colmadero Es el detalle Hasta mitolín Hasta tremencina Detallan todo Digo perdón Pues infectantes con aroma Exactamente Entonces Espérate 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 Don Jochi No vamos a dar Un mitolín lo detalla Sí Don Jochi Detalla Si lo servían Antes lo servían en vasito Quedamos 5 pesos Una tapita En champú Detalla en champú Claro Champú La Fier ¿Tú has comprado champú de tallado? En mi infancia y mi adolescencia Ese era el champú Con el que yo cuidaba mi pelo Y déjeme decirle que me funcionaba También pero espérate Pero detallado Champú La Fier Sí Detallado Sí Don Jochi Vasitos de champú Pero cuántos O sea cuántos de champú Bueno después de su melero Usted le puede decir Deme 5 vasitos de champú No Y dos de rin Diana con ese pelo Diana Sí Don Jochi Con el mismo Con eso lo cultive Don Jochi Con eso lo cultive ¿Tú has comprado champú de tallado? Precisamente Por tener el pelo así Puedes usar ese tipo de champú ¿Y tú? ¿Tú no puedes? Le afecta Don Jochi No también ¿Tú has comprado champú de tallado? Claro que sí En aquellos tiempos Ajá ¿Ahora no que tus alineas? No hombre si me las regalan Si no yo no me estreso Yo voy al salón Y digo Lávamelo con lo que sé Y ya El vecino de Caja Se quedó sin patas Este día Él fue con el cepillo Pome No 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 ¿Qué? Espérate No ¿Es un de qué? Sí Espérate ¿Es verdad? Ah tú sabes que Oye donde Donde no hay gente rota Es por donde tú vives Ajá Pero en los barrios Hay pila de gente rota Pila de gente rota Pila de gente rota Que se levantan Con el desayuno En los bolsillos Ay Jesús Y no hay patas de dientes Y le dan un fuetazo Se ría Con ese colmadero Más de 10 años ¿Tú también? Yo lo digo Es de la corriente De la cara Siempre quise ese colmadero Está loco Pero tú ya Y con el cepillo Con el cepillo ¿Y cuánto es eso? Si le abaste la cara Tú vas Ay Jesús Dame un fuetazo ahí De patas de dientes Úntame Úntame ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco pesos ¿En serio? Sí Jabón 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 de cuava Jabón detallado Dame la mitad del jabón Compre el cuartillito Un cuartillo Un cuartillito Yo no sé cuánto cuesta A cinco pesos Una jabonada Una bañada Ay Dios Es transparente Sí Como el queso rebanado Me dicen que en la cabaña Te lo ponen también Hay una llamada internacional Buenas Esa no prosperó ¿Tú sabes qué no detallan? La harina de maíz No se detalla No se detalla Eso no se detalla En el colmado Ok Ah la harina de maíz ¿Qué no se detalla En un colmado? ¿Qué no se detalla? A un ejercicio Un ejercicio Internacional Buenas O sea que lo detallan Todos Esa es la mística Del colmado Es que tiene que ver algo Que no detallen Buenas Los cigarrillos Los detallan también ¿Cómo es? Todo detalle Y hay gente así Que como le decían Dame un mal bolo Claro Yo la he visto En el colmado Claro Claro que sí Y hay gente Que por dos pesos Cambia de mentolava a rojo Dios mío Increíble Buena Espérate Buena Oye Tengo dos Ajá Oye Yo quiero que un grito Me ayuden Y yo me voy a dar la razón Tú vas con más de pie De cinco de azúcar Cinco de azúcar Sí Oye Si el colmado Es medio revaloso Para fíjate Si tú vas Y vas de repente Le dices Mira en mi casa No hay nada Ya tú le dices Tienes que hacer el siguiente Pero si tú le dices Mira dame dos libras De arroz Una libra de chuleta Un galón de aceite Y una libra de apichuel Le anótamelo ahí Ya él no tiene tiempo Ya pensaba Pues ya tú le pediste Sí No te lo devuelve No te lo devuelves No te lo devuelves No te lo devuelves No te lo devuelves No puede ser No, no, no Eso no puede ser El qué Sí, eso es verdad No, no Que detallen el desodorante La untada La untada A 20 pesos A un No Hay una axila Una axila No, no Pero míralo ahí No, no Una axila Y la dos cincuenta Diez pesos menos O sea, en dos axilas Si tú vas a usar La dos axilas Yo me paso ese Pero los demás no Esa fue la golondrina No, mochi Dios mío Dios mío Que la la 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 Aló Buenas Señores Buenas Buenas Aló Buenas Aló Buenas Aló Buenas Buenas La pasta de dientes No se detalla ¿Verdad? No se detalla No, no se detalla Yo no puedo creer No, no, no se detalla No puede ser Porque el esmalte No se detalla La acetona Sí, pero el esmalte No Ah, o sea El esmalte No se detalla Y la acetona Sí Sí, la acetona Sí ¿Cuánto te ha comprado De acetona? Cinco Diez pesos Dependiendo Dame cinco De acetona ¿En serio? ¿Para una emergencia? Sí Sí, sí Sí, existe Acetona ¿Te ha comprado acetona? ¿Te ha comprado acetona? Pero por supuesto Pero por supuesto Por supuesto Es muy importante Dime La cerveza Y el robo malo No se detalla No, no, todavía Porque ya lo dijimos Internacional Buenas Interés local Aló, buenas Buenas La servilleta no se detalla Tiene que ser el paquetico Obligado Ajá, el paquetico Buenas Oye Sí ¿Quedan colmados Que no detallan cigarrillos? Que no detallan cigarrillos ¿Pero y dónde? Sí, hay colmados Pero los detallan Ayer un colmado Estaba en una urgencia Cruzada de las ollas Llevándome el carajo Y no había cobrado Diez pesos en los bolsillos Y el vicio comiéndome Dame un malboro No, que no detallamos Miria Aqueroso ¡Dios! ¡Dios! Oye, como lo digo Es un poco de servicio actual Oye, oye Tú eres loco por fumar Y favor del colmadero Dame dos malboro Nosotros lo detallamos Miria Aqueroso Detalle cigarrillos Sin concepto Increíble El papel sanitario No se detalla Dice aquí ¿Tú te vas a ir? No Sí o no Buenas Dale Dale más vueltas Que eso no me da Tres limpiadas Cincuenta pesos Que el papel sanitario Fuera detallado Que tú le digas Fulano, dame Dame veinte pesos El papel sanitario Dale dos vueltas Dale dos vueltas más Dale dos vueltas más Que no me da Un papel sanitario Que vendían por la calle Que tenía De colores De verde Eso lo quitaron Eso lo quitaron Hace mucho no lo veo Lo quitaron Lo quitaron Oye, ese papel Verde El nacional Era más suave Que ese papel Dios mío Yo me acuerdo De unos papeles Que vendían en la calle Que eran baratos Baratos Hay una noticia En un papel verde De eso El papel sanitario Del periódico reciclado Que se hace Y se blanquea Menos mal Que no es al revés A los buenas A los buenas Hay parece problema Con la línea internacional Me están entrando Las llamadas Pero no oigo la voz Dígame señor Ha llegado a una señora Por la mañana A las 9 de la mañana En toalla Para que la despachen Primero Y con el cepillo En la boca No, tú te lo bajas Dios mío Daba el esfuerzo de jabón Entonces mientras Le van cortando el jabón Ella coge el papel de baño Y lo va enrocando Cóbrate jabón Y cóbrate Con la toalla Y con un cepillo en la boca Internacional buenas Mientras tanto Vamos a saludar A un oyente internacional De Nueva York Una panzona Nuestra panzona bella Aurora Díaz Dice que el YouTube El mismo golpe en YouTube Es lo mejor que han inventado Que ya está 20 días De dar a luz Y con su bebé Se sienta todos los días A las 5 Con los pies para arriba A vernos Que le ponga Un beso Aurora Que le ponga Yoba A los buenas Dios mío Dice por aquí Osvaldo Ramírez Que los enlatados No se detallan Por ejemplo La pica pica No, no, no La bola azul de lavar Eso no Eso solo Sí Una bola ¿Se vende por la mitad? Me han dado Dos datos Que yo no lo puedo creer Me dicen que Había un colmado Detrás de una construcción Y el dueño del colmado Vendía desodorante No Detallaba el desodorante Pero era en spray Iba un haitiano Levanten los brazos Así sí Levanten Écheme de este lado Por favor Un haitiano Que estaba trabajando Allá atrás Llegaban por la mañana Venga, venga Écheme dos Écheme dos Que voy a trabajar Dientero Écheme dos Que voy a tirar mezclas Ay Dios A ellos Que le venden Las patas de dientes Y las gelatinas Dos tigres Vamos para allá Con esa gelatina Y las tiran por el pelo Dos deos Dos deos Y entonces Oye el otro dato Tienen que parar Oye el otro dato Que me dice Que vendían Tú sabes que En los chicles Vienen dos pastillitas Vendían una Y guardaban la otra No Ya llenó De a una pastillita Para los muchachos Hay barrio Hay barrio Que están rojos Hay un extremo Oye ¿Ustedes creen que esto está bueno? Hay un dato Lo que pasa Que tú Estoy medio dragónico Dame una pastillita Dame una pastillita De color No para besar mucho Oye 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 Que como se llevó Se detallaron Tantos productos Ya Oye Los comercializan De manera independiente Ya no te venden Cinco pesos de aceite Sino un sobre Que cuesta cinco Ya Ya El champú Ya no lo venden Detalleado Ya Ya El repollo Se detalla El repollo Tú vas a comprar Mira Cómprame Cómprame un repollo El cornadero te dice Picado entero Es verdad El repollo Con un cuchillo Que le ponen una tabla Y ellos lo Lo pican ahí mismo A veces le dicen por aquí Que el aguacate No lo detalla El aguacate No lo detalla A veces Un repollo Internacional Buenas ¿Eh? Tiene problema Esa línea Pero estaba bien Estaba bien A veces hay un repollo Un repollo Lavador ¿Un repollo? Lavador ¿Cómo es? Porque lo pegan Con el mismo cuchillo De jabón Dios mío A los buenos Eso pasa A los buenos Dime ¿Cómo es? El tuerto Dime el tuerto Ok Ok Los refres Ok ya lo dijimos Los cafés Los cafés Los huevos Los huevos Los plátanos Los plátanos El jabón azul El jabóncito azul O si usted lo compra uno No va a tener eso Está bien Ok Tú ves las cosas Que no se detallan Buenas A los buenos No yo no lo creo Yo no lo creo Que me comunique con ustedes Aquí está mi hermano Dígame señor Mira Ochi Ahora mismo no me llegan a la cabeza De que detallen Pero tengo un cuento De los otros días Que ustedes estaban hablando De los carros públicos Y esas cosas Dame a tirarlo Dale Yo iba con un amigo mío Él vivía por ahí Vivía por ahí en ese tiempo Cerca del carro El Morgan Y él estudiaba En el carro El Morgan Hijo de gente con cuartos Yo pobre Estoy impuesto a montarme En carro público Él no Se montó por primera vez Conmigo Empezó a llover Y íbamos atrás Y el chofer Nos pasó un alicate Él iba en la puerta Dice Súbelo Tú sabes que es Para que le dé A la roquita Que no tiene el brazo Él mordió el vidrio Con el alicate Y le habíamos pagado Con tierno A pie Y no nos devolvió Los cuartos No, no, no Yo te digo a ti Hay cuantas cosas Se están oyendo Esta tarde En este programa El mismo golpe Mira yo quiero que sepas Que es un tanque Dura Gas Que tengo para ti En el día de hoy Tanque Dura Gas En este programa El mismo golpe Ya lo saben Mira Señores Pero definitivamente Ese muchachito Mató ayer Ese Jungo 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 Lo amo fingida Es fingida Dios mío Pero cuantos comentarios La gente hablándome En su Instagram Hay más de 500 comentarios De la gente Que vio la entrevista Hay manera De yo hablar con él Claro Consígueme Yo quiero hablar con él Vamos a hablar con Jun Vamos a hablar con Jun Para que nos dé Su retroalimentación De lo ocurrido ayer En el programa Divertido Sabrina Gómez Está muy orgullosa De él Dijo hoy Que le encantó La entrevista Que se la disfrutó Que ella se convirtió Ahora en la hermana De Jun Wow Mi hermano Cada uno de los talentos Que estamos a tu lado De la comedia De la comedia De relajar De relajar Muy bien Que lindo Que se ayer Con su nuevo look También El que no sea mezquino Diga que esta bello Ya era con su nuevo look Hace no se lo agradecemos A mi amiga Carolina De Miserrizo Y ya que lo dijimos Entonces Martín Polanco Nos puso el vestuario Para la actividad Pero fine Hasta el mujer Que duro Pero dile a Luisana Que no se vaya No te vaya No te vaya Cuchicuchi No te vaya Mira Mira Me escriben por aquí A propósito A propósito del detalle Me dicen que En un campo de la vega Las mujeres van Y por 50 pesos Le echan el perfume Que ellas prefieran No puede ser cierto Dígame que usted miente Un colorcito Un colorcito también Y que tienen 5 variedades Dios mío Ya lo sabes Esa mujer Una se llama Chanel Otra Prada Ah mira Tu sabes bien También dice Feli Hungría Que también hay que destacar Que los colmaderos Tienen una Una cualidad Y una cualidad Que reconocen la voz Inmediatamente Ay si A mi me reconocían En el colmado Desde que tu llamas Por teléfono Y dime a ver Colmado Mira Tienes chuleta Claro Flaca Mira Mándame dos libras Y Chotita ahí Ay como tú sabía que era yo Yo coloco la buena Flaca Ay Dios Está bien Sí está bien Esa gente Mándamelo para acá Está bien A vuelta de 200 Bye Está bien Don Jochi Don Jochi Don Jochi Don Jochi Don Jochi Don Jochi Dice ella Que algo que se detalla En el colmado Don Jochi Muy famoso La Uyama Don Jochi La Uyama Don Jochi No sé Porque él no le entrega Los fósforos Al que está comprando Increíble Buenas Se va a matar Por nada Los fósforos Aló buenas Aló buenas Increíble Mira tú sabes Quién está en sintonía También con el programa Quién es Nuestra querida Anier 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 Me está arruinando No pues yo no Pues tengo un barco Ahora mismo Ahora mismo Costa Con Fabolos Yo vivo arriba De todo el mundo Yo soy el más brechador De la internet Y la vi Anier Un brechero Con unos pantaloncitos Blancos cortos Mi compañerita de trabajo Mírala ahí Con un sombrero blanco Ay Anier Por favor Ya basta Anier No seas mala Anier deprime a uno Eres cínica y descarada Te dejaré de seguir Estoy harta de darte likes Diana Tú sabes que Anier Está como la situación Del gobierno de Hipólito ¿Cómo? Dura Ay Dios mío Pero bien Catamarán y de todo Yo creo Pero una cosa Pero una cosa Una cosa que me consume Que me consume Se va para las islas Ah Tú no la sigues ¿Cómo así? Oye el lunes Quítame a esa muchacha De ahí Anier Un lunes ¿Sabes lo que dice un lunes? Que es un crucero Esto es lunes para el que puede Esto es lunes para el que puede Y ella puede ¿Qué hacemos? Daniel felicidad Y que lo disfrute El que no brille Que se eche el carchi El que no brille Que se eche el carchi Ah Ella puede Nosotras no Diana Me tuyo en pista Diana Tú hiciste dueña De una frase que dice Que el que puede Puede Y el que no Que le dé like Pero yo estoy cansada De darle like A esa canalla Le voy a dejar de seguir Un palo le voy a dar Muere que no eres prota Ay no soy prota Muere lentamente ¿Qué pasó con Jun Gómez? Estoy tratando de localizarlo Vi a Sabrina Gómez Vida 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 Juan Carlos tiene el teléfono Juan Carlos debe tenerlo Ah si hola Mira 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 Están tan flojos en búsqueda Cuando yo esté buscando cosas No Jochi lo voy a enviar Un saludo a una persona Que admiro y sigo en Instagram Un gran profesional De la fotografía Él es Esteban Muñoz Saavedra Un abrazo Esteban Nosotras con tu sintonía ¿Un científico de la fotografía? No 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 es científico No es científico No es científico No ¿Qué es lo que está pasando Con Masa Jesús Masa? Eh Falleció Ah Ah Son dos problemas Ah no sabía Jochi seguro se refería A la parte legal Pero Tu madre Tu madre Cuando murió Su madre falleció ayer Ayer Ah no sabía Ah caramba Ah no no Perfecto Yo estaba averiguando Otra cosa Pero no sabía Eh Vaya nuestro pésame Entonces para el hermano Eh Jesús Gil Masa Eh Que perdió Su señora madre En el día de ayer Dígame señor Dice un amigo de Nueva York RC ¿Cuánto he aprendido Con ustedes de los colmados? O sea Que sucio Oye Oye RC se le olvidó Que ahora se enteró Lo que era un colmado Oye RC se le olvidó Que él vivió en Villajuana Ahí Fingidor RC Fingidor Para ti Fingidor Tengo fiado RC Canalla Malagradecido Después que te compraba Tu cuarta de salami En el colmado Con tu pan de agua Y tu bayonesa Con B Porque es bayonesa La del colmado Increíble Increíble Dios mío Mira Ay ñondito Te tengo noticias Te tengo una buena noticia Desde ya Desde ya Oye bien Oye bien Formalmente vamos a hacer el asunto Pero puedo ir calentando Puedo ir calentando Desde ya ñonguito Para que hagas tu reservación con tiempo Ay Dime El canario con el sexteto Santiago Está amarrado eso En República Dominicana ¿Cuándo que viene? Escenario 360 No pero yo voy a frenar Escenario 360 A Sonia No pero yo voy a frenar Dime la fecha El 18 de marzo No pero ahí está Viernes 18 de marzo Ay 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 Viernes 18 de marzo Ay 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 Con el canario El sexteto santiaguero Con el canario En República Dominicana Yo voy a estar en primera fila ¿Eh? Yo voy a estar en primera fila Bueno pues ya lo saben Desde ya Vamos a dar más detalles Pero ya tengo la La autorización La autorización De dar la información Aquí en este programa El mismo golpe Así que ya lo saben Una noche de son de altura El próximo 18 de marzo Oye bien Con tiempo Como siempre Para que después No estén llamando a uno De que ¿Qué es la abuelta? ¿Qué es la abuelta? Canario Con el sexteto Con el sexteto Santiago A Sonia mi hermano Señor eso va a estar bueno Ya lo saben Bueno así que Ya me están provocando Por haber machete Dios mío ¿Eh? Bueno Entonces me preguntaba El Caimán ¿Dónde está el Caimán? El Caimán Es el paso Y no me deja pasar Hay el lunes Tren burraba El junio Ten cuidado Ten cuidado Vamos Mueve 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 Sería una tortura Eso es para bailarlo Ya lo saben Ya Tambora Dice que Escríbete Que nos vamos juntos Guay mamacita Canario Dímelo Dímelo ¿Qué es esa? A las 7 de la noche Estoy yo allá Yo me voy a entrar ¿Qué día cae? Es viernes A Joaquín que no venga ese viernes Yo me voy a las 7 Viernes Viernes Desde ya está la noticia En el programa Permiso Viernes Ife Viernes I Do Do Qué